No quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, donde me en la boca. Oh 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 tú me miras y me llevas otra dimensión, tú maguos, tu Big Sur, tu alegro, tu opinión, tus sentidos anteleren de mi corazón y, hijo mío, habéis desvido tu poder tocarte, abrazarte, sentí la blanca de color. Bailando 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 Cuevo Dios mío Canto el partido Subiendo y bailando Subiendo y bajando